Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más y yo sé que traigo el mismo maquillaje pero es que me quise apurar con mis vídeos ya que para este tiempo que ustedes están viendo el vídeo yo estoy con mi mamita disfrutando y pues yo sé que tengo una responsabilidad con ustedes aparte de que los vlogs como que también me están absorbiendo un poquito más y no quería dejarlas con puros, puros, puros vlogs porque pues esto también me gusta mucho hacer así que el vídeo de ahora se va a tratar sobre mis favoritos, no son muchos pero la verdad que lo que les voy a enseñar es porque me ha tenido loca, loca, loca de amor y voy a comenzar con este producto que es el de Laura Geller recuerdan que ya se los habían enseñado y que el de Milani me súper, súper encanta pero este lo utilicé como para broncearme esta parte y vean, no sé si alcancen a ver, te da esa naturalidad, no se ve nada naranja se ve como que entre cafecito, como que si el sol te hubiera dado un besotote se ve muy, muy natural, yo sé que es un poquito caro pero la verdad que vale la pena, no tiene mucho, mucho producto pero yo ya lo he usado casi todos los días y vean, sigue como que sigue intacto, como que no se acaba la cosa esta me lo puse como para color de transición se ve bellísimo también, así que este te he convertido en mi favorito incluso lo puedes usar también como chapitas y se ve bellísimo también a lo que no lo he parado de usar es este rubor de Milani especialmente porque me gusta mucho verme así como que más bronceada y es este de luminoso que es uno de mis favoritos y es una, una chulada especialmente si les gusta, a ustedes que no les gusta traer así como que demasiado rubor como a mí este te lo recomiendo, te va a encantar, te da el color exacto te deja los cachetitos súper súper saludables, bonitos, con ganas de darte un beso así que este también me ha encantado esta preciosura se la súper súper recomiendo es una cosa bellísima de verdad que por más que tú las uses no se acaban y no se sienten nada, nada grasosas hay unos highlighters o lo que sea que sea líquido como que sientes que, no sé, te vas a como que con el sudor se va a derretir tienes que sellarlo con algo pero estas, estas no estas son una chulada esta es de la marca Pure Pour son una belleza no se me hace tan 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 caro digo, si está carito pero no tan 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 tanto para la belleza que son valen la pena les digo, solita la puedes usar y vean ay, tienen que hacer lo mejor solita la puedes usar y si quieres más acá verte más glamorosa le pones tantito polvo y cállate, cállate, cállate así que estas yo creo que es una de mis de mis paletas preferidas lo siguiente que les voy a mostrar es este lipstick que es el que estoy usando que es de la marca Lime Crank que belleza no tengo mucho usándolo les estoy honesta pero siempre que me lo pongo alguien me tiene que preguntar qué es lo que estoy usando sienten cómodos en los labios digo, no es como que si ay, no traes nada no, si, si, si siente algo ahí como que algo no sé si, si sientes el el líquido pero tengo muchos otros que no hombre esos si se sienten súper, súper, súper secos súper incómodos que de todos modos me los pongo porque la belleza va por delante y estos no estos si me gustaron demasiado les digo especialmente en este color tan bellísimo bellísimo que está y casi todo lo que traigo en la cara es porque quería mostrárselos porque de verdad que me gustaron los productos y yo creo que es bueno que vean cómo se ven así que este lo súper, súper recomiendo es en el color pants otro de mis favoritos ha sido este otro labial que es el de LA Girl recuerdan mi maquillaje con todo naranjoso ahí pues era este y la verdad que se ve muy, muy bonito también si se siente más seco que el que traigo ahorita pero nada así como que te esté matando y es un color bellísimo es un color este es en el color instant ahí les dejo el nombre y la brocha como que no me gusta mucho, mucho me da muchas cosquillas cuando me lo pongo pero la belleza cuesta la belleza cuesta así que este lo recomiendo es un color bellísimo especialmente para esta temporada se ve muy, muy bonito al igual que esta sombra que es de MAC que creo que se llama Brick y es esta o ahí les voy a estar dejando el nombre es una chuladísima y descubrí que se parece mucho a esta que es de Milane así que voy a estar haciendo un maquillaje de la mitad con productos caros la mitad con productos baratos y se van a quedar asombrados de como se ve de bonito también así que esta sombra es una 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 chuladísima ya ven ya me cansé de decirles que las brochas que me traen loquitas esta la lavé la otra la estoy lavando por eso no se las enseño porque se ve cochino enseñar las sucias pero las acabo de usar y son una chulada de verdad que me gustaron muchísimo muchísimo siento que son bien prácticas digo te tienes que acomodar al principio para usarlas porque pues es algo nuevo algo raro usar pero una vez que tú ya le agarras ahí la onda te vas a quedar enamorada de verdad que se las recomiendo vale la pena no se cae ningún pelito cuando las lavé no se cayó ninguno no perdió la forma siguen ahí intactas y son una una chulada así que recomendadísimas hay veces que que creo que hacen el mismo trabajo que muchas caras y estas son unas de ellas así que cómplenlas lo siguiente que me gustó muchísimo estos dos meses porque en el pasado no hice mis favoritos fue este polvo que es el de Milani y es el de Prep Set Go que belleza de polvo no se siente nada polvorento y como que uy no nada 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 te lo deja bien matecito especialmente me di cuenta en esta zona que no me gusta porque sudo mucho pero lo llevabas ahí lo malo que no trae espejo ni esponjita pero ahí le ponías una esponjita y pum 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 que belleza no se ve como que si te hubieras puesto nada te da el acabado de tu maquillaje natural natural porque no tiene color así que lo recomiendo si están en busca de un color translúcido de un color translúcido de un polvo translúcido este comprenlo de verdad que si no les gusta me dicen lo que quieran yo sé que les va a gustar ya sé mi baquete yo sé que les va a gustar así que este de Milani Transparent Face Powder así que este que me ha gustado muchísimo es esta de Colourpop que es como un color bronzer les repito me gusta mucho estar así como usar esos colores en esta temporada y este es en el color Game Face y este no lo he dejado a mi me gusta usar este cuando no tengo ganas de maquillarme ahí nada más le chica chica pum y ya no te ves tan tan mal como que te ves así bronceadita y si lo usas junto con estos tres cállate cállate te vas a ver chulísima así que este es un color como bronzer vean ay vean que chula así que este es mi favorita las sombras las sombras de Colourpop son una chulada pero más si te las aplicas con los dedos con las brochas casi no a excepción de las que les acabo de decir de oval brushes esa sí te pigmenta siguiente que se convirtió en mi favorito lo usé más el mes pasado porque este como que casi ya no está haciendo demasiadísimo calor y entre menos maquillaje traigas mejor pero ahora sí lo usé para que se dieran cuenta y es este concealer de L'Oreal Visible Lift qué bonito concealer me lo puse aquí y ahorita un poquito y te ilumina no sé si se den cuenta cómo te ilumina esa parte y se ve así como que más despierta como que ay no sé más bonita y este es en el color light clear 302 así que lo súper 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 recomiendo les va a encantar y otra cosa que de verdad me tiene enamorada que yo creo que voy a comprar el tamaño normal me llegó este en la bolsita de Ipsy oh no 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 qué bolsita de Ipsy no este cuando compré los en Laura Geller este me regalaron este y es un iluminador el iluminador más hermoso ustedes saben que me gusta mucho el de The Bomb Luminizer Mary Luminizer o algo así pero vean esta vean si tú ya le hice así si tú aplicas estos primero cuando te quieres hacer bien ver bien potente aplicas este color que es en el color no sé pero el último te lo aplicas verdad y después te aplicas esta hermosura cállate te da un glow que tú tienes la respuesta para cuando ves en las revistas ay esta qué bonita se ve cómo le hizo esta es la respuesta yo creo que searon este y este encima me voy a poner un poquito encima ay no no o sea a cientos de kilómetros se ve se me olvidó ponerme este ahora por mensa porque se los iba a demostrar pero me puse este nada más y vean qué bonito se ve es una chulada este es de Laura Geller Gelato Swirl o ya gelato este es en el color ay qué nombres ponen porque no los ponen en español Gilded Honey así que no o sea cómo les explico que esto es una belleza no compren nada más compren este si estás en busca de un iluminador chulísimo este es una belleza lo que les voy a enseñar ahorita se ha vuelto mi obsesión especialmente porque les repito en esta temporada lo único que quiero es verme bronceada no quiero hacer nada más que verme como que el sol te besó tienes un romance con el sol y todo bien bonito y es esta paleta que es el de Too Faced me encanta Too Faced y es el de Bonjour Soleil lo que más me gusta de esta paleta por el momento es este bronzer de en medio porque hay veces que amanezco con que ay me quiero ver toda mate mi bronzer mate y me quiero sentir ahí es lo que se me antoja a veces pero hay otros días que amanezco con que ay quiero verme como que más brillosita más como esos de revista que les digo que se ven bien bonitos como que bien asoleaditas pues este te lo da este es en el color Sun Bunny es una chulada vean lo voy a poner aquí y vean como se ve de chulo de chulo yo sé que han dicho que no es no te regalan que te pongas bronceador con brillo pero a mi me parece hermosísimo también les repito es como tu amanezcas como tu quieras verte ese día como tu te sientas es una chulada este creo que lo venden solito por si no quieren comprar la paleta entera este lo venden solito es una chulada lo voy a tratar de poner aquí no se ve y no se ve nada naranja no se ve nada pesado no está muy pigmentado pero es una chulada y este highlighter también está bonito pero el highlighter que he estado utilizando es este y a veces que me lo pongo con este y estos dos juntos cuando me quiero ver así más brillosita en el buen sentido se ve chulísimo así que esta también se ha convertido en mi favorita mis favoritos es esta preciosura que estoy enamorada estoy más que emocionada con él y es esta sombra de Stila vean el color vean el color nada más tan chulo no me enfoques la cara vean este que ya se me antojó ponerme esta sombra y este labial ay cállate la sensación que tiene es súper súper como si estuviera bien mojada no sé es riquísima no sé si alcancen a ver cómo se mete el dedo y cuando la pones Dios mío vean el color vean el color Dios mío y no se quita una vez poniéndotela y que se seque tantito no hice un swatch horrible no se te quita vean vean cómo se mueve lo voy a poner aquí ay ay es una belleza y esta me voy a hacer un maquillaje con esta y estos labios y ay se va a ver bellísimo las recomiendo yo sé que estas son caras creo que me pagué como 20 22 dólares por ella pero cuando la vi me enamoré no pude dejarla hay veces que son de esas cositas que si no las compras estás con dolor de cabeza porque no la compré y así me pasa a mí así que la tuve que comprar aunque me dolió el codo se cayó mi cuadro tengo fantasmas o es mi energía que algo se tiene que caer en mi video pero bueno así que les hasta me dio miedo les digo que esta sombra es una chulada cuando se seca ya no se te mueve así que esta está muy adecuada cuando está bien caliente y el labial este que no se quita también vámonos mis chapitas estas que también me gustaron demasiado para esta temporada los colores son bellísimos bellísimos yo le exagero porque no te pigmentan así como que muchísimo pero yo le pongo más porque ya saben ya me conocen pero si a ti no te gustan con una pasada que le des tienes más que suficiente y son de esas de esos blushes que se ven como que entre bronzer entre cafecito rose gold no sé los colores son bellísimos bellísimos así que este no lo he dejado de usar salen caros si salen caros 30 dólares pero de verdad que te duran yo creo que hasta que te mueres no 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 se no se baja no se acaba es impresionante así que súper súper recomendado también para terminar mi favorito mi perfume favorito es este que es el de Nina Ricci y este es una belleza para empezar el empaque vean que bonito se ve pero huele como que muy 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 fresco muy entre sexy y entre floral entre que ya estás estás lista para para irte con unos con una blusita escotada no sé mis explicaciones que me aviento pero este es como que muy muy adecuado para esta temporada nada pesado nada que te moleste porque hay perfumes que es un poquito dulce pero dulce entre dulce y amargo no sé no sé no sé explicarlos ya saben que soy malísima pero es una chulada si tienen la oportunidad de ir a Macy's y lo huelan vayan mejor porque mis explicaciones no son las mejores y pues este se ha convertido en mi favorito de hecho ya casi me lo acabé miren así que oh me faltó por último mis accesorios preferidos y son estos chokers digo todos me gustaron los que los que encargué pero estos estos les dicen quítate que ahí te voy especialmente por los colores porque los colores me gustan muchísimo y es este y además les digo el precio que si no has visto ese video te invito a que lo veas y este azulito es una chuladísima cada que cuando me los puse de verdad yo no sé si era que me veía rara o eso pero la gente se me quedaba viendo y viendo yo creo que era porque estaba rara pero de verdad que me han encantado estos son los mejores accesorios para este verano te destapas ahí los hombros te pones una blusita escotadita y pum te amarras el chongazo ahí loco cállate no necesitas nada más te pones este te pones este te pones unos shorts y vamos nos te vas a ver chulísima así que esos fueron mis favoritos del mes de ya no sé ni en qué mes estamos junio y espero les hayan gustado voy a pasar con mis saluditos de volada y dejen ir por mi teléfono voy a comenzar rapidito de igual manera no voy a terminar el día de ahora pero denme chance me voy a poner al corriente con todos ellos y si no escuchaste tu nombre te los voy a decir para el siguiente video no se me va a olvidar ahora sí lo prometo lo prometo es más ya lo que estoy haciendo no me siento en la computadora si no me llevo en mi libreta o mi teléfono y mi amiga hermosa fue su cumpleaños de Karim Noriega hermosísima discúlpame que te felicite atrasado pero ya me conoces así que muchísimas felicidades que Diosito te bendiga este año y todos los que vienen y te llenen de muchas 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 bendiciones te quiero amiga Kenia Checo ay Kenia mi Tocaya muchas muchas gracias a ti también mi preciosa porque sé cuánto apoyo tú me das así que gracias te quiero mucho y muchas bendiciones Erika Martínez también a ti mi corazón hermoso muchas muchas gracias por tanto apoyo Andrea Arboleda también a ti mi corazón hermoso muchas muchas gracias Sofimar y sus princesitas Vane y Leslie también a ustedes tres muchísimas gracias un beso enorme a tus muñequitas a tus angelitos a tus bendiciones que Diosito te las bendiga siempre gracias y a Joana Correa también a ti mi corazón muchas gracias María Gallardo Pérez también princesa muchas muchas gracias Dauchi ya te dije creo que lo apunté doble pero no importa muchísimas gracias a ti también mi princesita por tanto apoyo no sé si cuando le escribí la coma se me fue antes o después o si es separado perdóname si no lo digo bien te lo vuelvo a decir corrígeme por favor pero es para Solis Job también a ti mi corazón hermosa muchísimas muchísimas gracias por tanto tanto amor y muchas muchas bendiciones al hijito al hijito de mi hermosísima amiga Cecilia Ontiveros perdóname o es Ontiveros discúlpame también si no lo digo bien y a su niñito que se llama Gabriel también muchísimas gracias bendiciones a tu a tu bendición a tu pedacito de cielo muchas muchas gracias que Diosito te lo bendiga siempre 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 y que afortunadas todas ustedes por tener esa bendición de ser mami que yo sé que pronto Diosito me va a mandar a mi angelito y ya no voy a llorar porque porque no tengo porque tengo que confiar en Dios y así va a ser así que no más lágrimas y pues es todo lo que les quería decir muchas muchas gracias nuevamente les mando mucho amor de mi parte muchas bendiciones gracias por ser quienes son gracias por pertenecer a mi vida y ahí si ya voy a llorar porque yo no sé por qué soy así pero muchísimas gracias las quiero y me voy antes de que lloren muchas muchas bendiciones gracias